Novedades en el caso Insaurralde. La situación judicial de Martín Insaurralde se complica. Hoy fue imputado por el delito de lavado de dinero. Además, el Banco Central de Uruguay comenzó a investigarlo. Sospechan que le pagó 20 millones de dólares a Jessica Sirio. Por otro lado, el fiscal pidió las cámaras de seguridad del aeropuerto de Ezeiza para verificar si Insaurralde subió a un avión comercial. Se sospecha que se habrían manipulado registros de migraciones y que en realidad el vuelo fue privado desde San Fernando, lugar desde donde salen aviones flojos de papeles, con droga y dinero negro. El fiscal a cargo de investigar esto, Sergio Mola, es respetado en el poder judicial. El problema es el juez de la causa. El juzgado de Lomas de Zamora tiene dos jueces a cargo. Federico Villena, amigo de Insaurralde. Su secretaria es la primera esposa de Insaurralde, Liana Toledo. El otro juez Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud de Kicillof, Nicolás Kreplak.